Este es el momento en que un avión de combate chino voló apenas a seis metros de una aeronave de reconocimiento de la Fuerza Aérea Estadounidense. El acercamiento obligó al piloto de Estados Unidos a tomar acciones evasivas para evitar una colisión. El incidente ocurrió el 21 de diciembre sobre el mar de China Meridional, según un comunicado del Comando Indo-Pacífico de las Fuerzas Estadounidenses que lo calificó de maniobra insegura. China ha enviado aviones de combate en dirección a Taiwán mientras reclama soberanía sobre la isla a la que Estados Unidos ha suministrado ayuda militar y tecnologías para defenderse.